El semillero de investigación en metalurgia y materiales está conformado por estudiantes de diferentes niveles formativos pertenecientes a la Facultad de Minas y Arquitectura de la Universidad Nacional, que hacen parte del grupo estudiantil ACS y el grupo de investigación en CEMATCO. El objetivo de este semillero es promover las actividades de investigación realizadas por los estudiantes con el propósito de contribuir a la formación integral de dichos estudiantes del semillero de investigación y a la divulgación del conocimiento. Como avances y logros de este semillero está la convocatoria de semilleros de investigación, creación e innovación en la Universidad Nacional C de Medellín de 2021, con el proyecto de fabricación de concretos livianos a partir de cementos híbridos y residuos termoplásticos para la aplicación de un diseño del comportamiento térmico de este material. El objetivo de este proyecto es formular un proyecto de investigación que demuestre la pertinencia ambiental del concreto híbrido con agregados livianos poliméricos mediante su evaluación del comportamiento térmico y mecánico partiendo de la base teórica y de simulaciones de transferencia de calor. El enfoque de esta investigación es consistente con la conservación ambiental y los lineamientos institucionales, tanto de la Universidad Nacional como de la IDEA. El proyecto está enfocado en reducir los impactos ambientales de la construcción y la reutilización de residuos termoplásticos y cenizas volantes para la fabricación de concretos híbridos. Como resultados esperados de este proyecto, se realizará un reporte técnico escrito donde se indique la importancia y pertinencia del proyecto. Se realizará el estado del arte del comportamiento mecánico de este concreto híbrido con agregados livianos poliméricos y se realizarán simulaciones de transferencia de calor empleando información teórica de las propiedades térmicas del concreto con agregados livianos poliméricos. Universidad Nacional de Colombia. Proyecto cultural, científico y colectivo de Nación. Universidad Nacional de Colombia. Proyecto cultural, científico y colectivo de Nación.